Hola, ¿cómo están? La semana pasada aprendimos el signo de la resta, ¿verdad? Que era una rayita que significaba menos. Esta semana en matemáticas profundizaremos el estudio de la resta y formularemos problemas a partir de una expresión matemática. También veremos la acción de separar y además vamos a restar con el número cero. Para todo esto, vamos a abordar de manera flexible y creativa la búsqueda de soluciones a los problemas planteados. Recuerda trabajar con muchas ganas y entusiasmo para así ir aprendiendo cada día más. Comenzamos con el objetivo de aprendizaje que es demostrar que comprenden la sustracción de números del cero al veinte y restar con el cero. Veamos la página 57 del texto del estudiante Sumo I. Primero, ¿qué crees que ocurrió con las golondrinas? ¿Qué historia se te ocurre? Yo veo que hay unas golondrinas en un cable. Y fíjate, hay ocho golondrinas. Y se van o se separan dos golondrinas. Entonces, ¿cuántas golondrinas quedan? Muy bien, quedan seis golondrinas. Pasemos a la actividad ocho, que dice dibuja una historia para seis menos uno. ¿Qué historia se te ocurre para dibujar que signifique seis menos uno? Piénsalo y realízalo solito. Realiza también las restas que aparecen abajo. Recuerda agregar el signo igual que le falta a todas las restas. Ahora veamos la página 58. ¿Qué ves? Yo veo que hay ocho hámsteres, pero tres de ellos son más grandes. ¿Cuántos hámsteres pequeños habrá? Veamos. La resta quedaría de la siguiente manera. Hay ocho hámsteres. De ellos, voy a encerrar tres que son los más grandes. ¿Cuántos me quedan sin encerrar? Muy bien, quedan cinco hámsteres sin encerrar. La resta sería ocho menos tres es igual a cinco. Pasemos a la actividad diez. Resolvamos este problema juntos. Tenemos diez lápices y queremos sacarle punta a tres lápices. Por lo tanto, vamos a separar los lápices que le queremos sacar punta. O sea, vamos a dejar aparte tres lápices. ¿A cuántos lápices no le saqué punta? La frase numérica sería diez lápices, tenía diez lápices, menos tres que le saqué punta, sería igual siete que no le saqué punta. Resuelve tú las restas donde dice ejercita. Recuerda poner el signo igual que falta todas las restas. También ocupa tu maquinita de restar para resolver esas restas. A continuación también te dejo con el video de Cintiza, para después desarrollar a la página sesenta de tu libro Sumo Primero. ¿Y qué quedó de resultado? Cero. ¿Qué representa el cero? ¿Qué significa? Nada. ¿Que no hay nada? Muy bien. Muchas gracias, Diego. Ahora veamos juntos los resultados que obtuvo Diego. En la primera pecera teníamos tres peces y sacamos dos. Entonces nos queda un pez. En la segunda pecera teníamos tres peces y sacamos tres. Entonces nos queda cero peces. Y en la tercera pecera teníamos tres peces y sacamos cero peces. Entonces nos quedan tres peces. Muy bien. Ahora, fíjense que hay ceros en dos de las frases numéricas. ¿Qué creen que significa que haya cero peces? En la segunda imagen podemos ver que la niña pescó todos los peces del acuario. Por lo tanto, el cero del resultado nos indica que ya no hay ningún pez en el acuario. En la tercera imagen podemos ver que la niña no pescó ningún pez. Por lo tanto, utilizamos el cero para representar esta situación. Ahora veamos la actividad dos. ¿Qué crees que tendremos que hacer? Muy bien. Debemos restar. Recuerda poner el signo igual y luego el resultado. Veamos algunas juntos. Primero tenemos siete menos siete. Luego tenemos ocho menos cero. También tenemos cuatro menos cuatro. Y uno menos cero. ¿Las revisamos juntos? Siete menos siete es igual a... Cero. Muy bien. Ocho menos cero es igual a... Ocho. Muy bien. Cuatro menos cuatro es igual... A cero. Muy bien. Y uno menos cero es igual a uno. Excelente. Completa las que faltan en tu caso. Recuerda, el cero es un número que representa ausencia de elementos. Es decir, no hay ningún elemento. No hay nada. Desarrolla también actividades de matemáticas en tu cuaderno de matemáticas sumo primero. Las fichas número 22 y número 23. Acá tenemos los tickets de salida de las páginas que trabajamos hoy. La página 57, página 58 y página 60. Recuerda que los tienes que recortar, desarrollar y pegar en tu cuaderno. Como siempre, envía fotografías de las páginas trabajadas de tu texto sumo primero. Las páginas 57, 58 y 60. Utiliza tu máquina de restar para solucionar las expresiones numéricas de las restas. Ya mis niños, reciban muchos abrazos virtuales y quedamos a la espera de sus actividades con la profesora Andrea IA. Muchos cariños para todos y para todas.